Coutemoc nos mandó señales muy fuertes el fin de semana. Desde el fin de semana tenemos una problemática ahí. Hemos tenido constante comunicación, en este caso con el director y con las autoridades. Sabemos que están tomando cárcel en el asunto. Nosotros, sinceramente, estábamos muy tranquilos porque Coutemoc se había mejorado considerablemente. O sea, de pasar de los meses más violentos a los mejores meses en los últimos años. Sobre todo, tú sabes que el indicador es el tema de homicidios. Hoy, pues vemos con mucha preocupación que se vuelve a descomponer. Hoy en la mañana veo una noticia de otros tres cuerpos. No tengo la información de, digamos, de a qué se debe. Si es una represalia, si es un ajuste, o si tenemos una descomposición generalizada como lo tuvimos hace algunos meses. Yo no veo, sinceramente, yo tengo... No, no, no.